La gira mundial de Luis Miguel ha sido un regreso triunfal marcado por una transformación notable. Abandonando su imagen de divo distante, el cantante se ha revelado más humano y agradecido hacia sus seguidores, mostrando una vulnerabilidad que antes no era común en él. A lo largo de su carrera, Luis Miguel fue criticado por su falta de cercanía con los fans, pero ahora ha dado un giro completo. No solo ha sido visto saludando y agradeciendo a sus seguidores dentro y fuera de los conciertos, sino que también se ha mostrado emotivo hasta el punto de derramar lágrimas en el escenario mientras interpretaba su icónico tema, La Incondicional. Este momento conmovedor ha suscitado un debate sobre las razones detrás de sus lágrimas. Mientras muchos atribuyen su emoción al cariño y apoyo del público, otros han indagado en la historia detrás de la canción. Escrito por Juan Carlos Calderón, La Incondicional, se rumorea que tiene connotaciones relacionadas con la triste historia de abandono que la madre de Luis Miguel vivió, un episodio que marcó profundamente la vida del cantante y sus hermanos. El tema ha resonado fuertemente en la carrera de Luis Miguel y su interpretación emocionada ha dejado entrever la posibilidad de que las letras se conecten íntimamente con su historia personal, desatando un nuevo interés y reflexión en torno a la relación entre la canción y la vida del reconocido artista. ¡Gracias!